Vuelo 323 USA, gire a la izquierda, recto, vuelo 424, dispone a la izquierda, fuera de control. ¿A qué hora sale tu vuelo? En teoría a las 11.30. Es decir, a las 12.30. Como es habitual. Me siento fatal al decir gracias por volar con la compañía líder en puntualidad cuando llegamos con dos horas de retraso. Hablando de retrasos, ¿ya le has llamado? No, todavía no. No quiero llamarle desde el aeropuerto. Hazlo y acaba de una vez. Por favor, personas en el mostrador de reserva... Lo intentaré, cariño. Lo intentaré. Haré lo que pueda. El vuelo lleva retraso. Llega a las... Espera. Llega a Chicago a las 7 menos cuarto. Sí. Te llamaré desde el avión. Sí. Ahora mismo voy hacia la puerta de embarque. No te preocupes, lo conseguiré. ¿De acuerdo? De acuerdo. Soy una amiga. Volveré a llamar. No se preocupe. Llamaré más tarde. Deja tu nombre. ¿Podría decirle que ha llamado Catherine Palmer? No, no, no. No le llame por el busca. Intentaré llamarle más tarde. ¿Cuándo estará en casa? ¿Sabe si estará en casa este fin de semana? De acuerdo. Muy bien. Gracias. No sé por qué lo he hecho. ¿Está en casa? Sí, está en casa. Bien, ¿sabes qué? Tengo que ir a Washington y hablar con él. Sí, hazlo. Pero sería mejor llamarle. No, ve a verle ahora mismo. Pero mi vuelo no llega a Atlanta hasta las 6. Cambiémoslo. Yo hago Chicago-Washington. Llegarás a las 8. ¿Pero y tú qué? No te preocupes. Vamos, vete. De acuerdo. Gracias. Lori, te llamaré mañana. Tranquila, todo irá bien. Disculpen el retraso. Como saben, Global es la compañía número uno en puntualidad. Por razones ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido salir todavía. Pero desde el control de tráfico aéreo, nos informan que tendremos pista libre a las 12 y 20. Siguiendo nuestra ruta, sobrevolaremos las vengas de Denver y pasaremos muy cerca de Omaha. Una vez allí, Chicago está la vuelta del final. De nuevo, nos pedimos disculpas por el retraso. Gracias por volar con Global. Torre, aquí Global 1025. Si no salimos pronto, tendremos que repostar. Southwest 876 por la 9. Southwest 876, espere. Pista despejada en breve. Global 1025, diríjese a la entrada de las pistas. Pista 2-4, despejada y lista para el despegue. Buen viaje. Global 1025 rodando. Asistentes de vuelo, prepárense para despegar. V1. V2. Global 1025, dirá a la derecha 4 a 0 grados y siga ascendiendo hasta alcanzar los 10.000 pies. Señores pasajeros, si desean escuchar música, conecten sus auriculares al canal web. 2-3-43, hemos perdido el contacto. ¿Qué sucede? El motor derecho está ardiendo. Torre, necesitamos una pista. El aeropuerto más cercano es el de Desmuerza. Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, 4-15 de la tarde. Aquí hay una autopista, no se ven coches. ¿Alguna curva? No, tendremos que intentarlo. En posición vertical. Espero que lo logremos. Lo lograremos. Ya la veo. Ya la veo. Cuidado con ese coche. ¿Lo ves? ¿Ves el coche? No frenes. Ya que así estamos, lo conseguiremos. Sí, vamos allá. ¿Cuál fue la causa? Un fallo humano. Se les terminó el combustible. Vaya, vaya, vaya. Ah, Catherine te ha llamado. Catherine. ¿Catherine Parmel? Sí. ¿Qué quería? No lo ha dicho. ¿Sigue saliendo con ella? No. No, se trasladó a Atlanta. ¿Qué te ha dicho? Quería saber si estarías en casa este fin de semana. ¿Y tú qué le has dicho? Sigues con ella. No, no sigo con ella. ¿Qué le has dicho? Pues que me parecía que sí estarías. ¿Quieres que vaya de Moen y termine con esto? No, consigue una declaración de los de mantenimiento y ciérralo. No, necesito el expediente la próxima semana. Se les terminó el combustible. Central del Medio Oeste, Illinois Norte, 3.53. ¿Caren? ¿Mac? Aquí tienes. American 3721. Vueles siguiendo vectores de tráfico 0.9.0. Enseguida verá el foco. ¿Quién necesita cafeína? Yo, yo quiero un café. ¿Dónde está el de prácticas? Marchando. Solo azúcar, té, sacarina... No me lo digas. ¿Trabajas en uno de los aeropuertos más transitados del país y no sabes tomar nota de un café? Largo, con azúcar. No has acertado. Sí. Uno solo y... Un descafeinado. ¿Cómo se ve? Lo sabía. Nos hemos equivocado de dirección, Jack. Necesito 15 millas. 10 son insuficientes. Hay turbulencia sobre Chicago. Tenemos que ralentizar el tráfico. No incrementarlo. De acuerdo, bien. La central de Washington ha ordenado intervalos de 10 millas. ¿10? Frank, estamos colapsados y varios chicos tienen que irse. Hazlo sin demora. ¿Dónde diablos está Drake? Harold, ya conoces las reglas. Henry, maldito cabrón soplagaitas de mierda. Te necesitamos en la sala. ¿Has vuelto a olvidar que tenemos un contrato firmado por los sindicatos? Henry, hoy no te pases conmigo, ¿de acuerdo? Vamos. El descanso termina dentro de un minuto cuarenta segundos. Oye, yo no dicto las normas. Ve a la sala y haz tu trabajo. El descanso termina dentro de un minuto cuarenta segundos. ¡Eh, chaval! ¿Cómo te va? ¿Abusan de ti? No, en absoluto. A mí no pueden despedirme. ¿Sabes por qué? No, solo intento no equivocarme con lo que me han pedido. Porque sé demasiado. Solo, largo, con azúcar, cortado, sacarina, descafeinado... Es posible. American 178, mantenga separación visual, contacte con Chicago Internacional y acérquese por la 127.85. Cambio. Aún no he terminado el otro, Henry. Este es genial. Trata de un ordenador que se convierte en una máquina dotada de conciencia, ¿sabes? Y decide rebelarse contra quienes lo han creado aquí en la Tierra. Henry, quiero escapar. Escaparemos juntos. ¿Cuántos vuelos diarios tenías en la universidad? Unos ciento cincuenta. Ahora tienes casi cinco mil. Observa, voy a hacer un sándwich. Pon a este a veintitrés, cambia a ese a veintiuno y pon al otro a veintidós. Vaya menudo sándwich. American 434, regule la altitud, mantenga nivel de vuelo 210. Vamos. United 377, descienda, mantenga nivel de vuelo 230. Tristate 602, ascienda, mantenga nivel 220. Avísenos al finalizar la maniobra. En este trabajo no puedes dudar, chaval. Tristate 602, mantenga nivel de vuelo. Cuando empiezas a pensar en pasajeros, dudas. Y si dudas, te la pegas. Buenas tardes, Global 1025. Buenas tardes, Medio Oeste. Noticias deportivas, Vers 24, Vikings 12. Supuse que podría interesarles, ya que en la costa oeste no hay equipos de verdad. Pero, ¿son mejores que los CAPs? No me diga. Qué gracioso. Ocúpate del Global 1025. Lo tengo. Global 1025, contacte con el Medio Oeste en el 118.55. Que pasen una buena noche. Central del Medio Oeste, Global 1025, comprobando nivel de vuelo 263. Global 1025, Central Medio Oeste, tráfico, a las 11, 45 kilómetros, dirección opuesta. Tiene un reactor privado en el nivel 240. Prepárese para descender en cuatro minutos. Global 1025, recibido. Señores pasajeros, iniciamos la primera maniobra de descenso en dirección a la ciudad de Chicago. Hora local, las 6 y 10. Aterrizaremos dentro de unos 15 minutos. Los pasajeros que enlacen con otro vuelo de Global, diríjense a la sala de tránsito. Su equipaje será trasladado. 8, 9. Tengo un F-18 del ejército en nivel 350. Necesita un poco de espacio. ¿Puedes prestárselo? Rápido, 342. Asciende y mantenga nivel de vuelo 280. Espero noticias del F-18 para este año. Te he oído. Veamos, F-18, ponlo en 31. Es lo único disponible. Pase al 31. Ascienda y mantenga el nivel de vuelo 210. DPO 342, tráfico, dirección 10 horas, 7 kilómetros al noroeste del nivel de vuelo 310. Ascienda para mantener nivel de vuelo 260. Mantenga separación visual 10 kilómetros. ¿Qué sucede? ¿Tu pantalla se ha apagado? ¿Ves visiones, Henry? Presentaré otro informe de deficiencias técnicas. Y van dos. ¿Flipas, Hank? ¿Te estás derrumbando? Mi pantalla se ha apagado. La habrás asustado. Por supuesto, eso es. Es muy gracioso. Sí, para partirse de risa. Henry, ¿por qué no te callas? Si mueves ese avión de una vez. Señores pasajeros, estamos atravesando una zona de turbulencias. Le rogamos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Central, hemos entrado en una zona de turbulencias. Solicitamos ascender a nivel de vuelo 310. Negativo. Global 1025. Tiene un F-18 en el nivel 310. Tenemos que salir de aquí. Central. 1025. Solicita cambiar nivel de vuelo 260 a 210. Negativo. 1025. Tráfico en dirección opuesta. Permanezca a la escucha. TPO Rápido 342. Central del Medio Este. ¿Me recibe? ¿Dónde diablos estás? TPO 342. Central. Tráfico. 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 Central. Visibilidad cero. Datos de tráfico. ¿Qué pasa? ¿Pero qué ocurre? Se mueve mucho. No, no lo esperes haciendo. Usted también vuelva al suyo, ¿de acuerdo? ¡Socorro! ¡Mamá! Enseguida viene. No te preocupes. Global 1025. Mantengas en el 260. Henry, ¿cuándo piensas moverlo? ¿Y dónde lo meto? Tengo un F-18 encima y un jet debajo. Mueve a Global. Haz algo. Tengo al DPO en el 26. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tienes 10 segundos para tomar una decisión. Avisad a Williams. He perdido al DPO. Karen, vigila mi pantalla. Tráfico. Desciéndete inmediato. ¿Qué diablos esperan? Central. Tenemos tráfico. El sistema de alerta indica descender. Henry. Henry, saca a Global. Dale la vuelta o cambia a DPO. Haz algo. No lo veo. ¿Dónde está el DPO? No lo veo. ¿Dónde coño está? Aquí lo tienes. No lo ves. Global 1025. Descienda. ¡Mamá! Global 1025. Alerta de tráfico. Descienda a nivel 210. Global 1025. Confirme. Global 1025. Confirme. Tienes al DPO. DPO 342. Conteste. Global 1025. Confirme. Global 1025. Confirme. DPO 342. Central del Medio Este. DPO 342. Central del Medio Este. DPO 342. No pasa nada, bonita. No pasa nada. Confirme. Global 1025. Confirme. Están en el mismo orden. Karen, necesito visualizar la zona. Lafia, ocúpate de su tráfico. Noviembre 7 kilovíctor. Aquí Central del Medio Este. Aquí Central del Medio Este. Visualizar vuestras ocho el punto a 16 kilovíctor. DPO 342. Aquí Central del Medio Este. ¿Me recibe? Aquí Central del Medio Este. Global 1025. Central del Medio Este. Cambio. DPO 342. Aquí Central del Medio Este. Central del Medio Este. Cambio. DPO 342. Aquí Central del Medio Este. Central del Medio Este. Cambio. Global 1025. Central del Medio Este. ¿Me recibe? ¿Me recibe? Aquí Central del Medio Este. ¿Me recibe? Te sacaremos de aquí. De acuerdo, Karen. Gracias. Señor Wyatt, voy a llevar a Henry a un hotel. Lejos de los periodistas. Ya están esperando fuera del recinto. Acompaña a Henry a la sala de conferencia. Yo me ocuparé luego de trasladarle. Quiero una declaración. Mi pantalla falló aproximadamente durante dos y cuatro segundos después de... Henry, tranquilízate. No tienes que hacerlo ahora. Luego te ayudaré, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Tengo que llamar a mis hijos. Vuelvo a... No te vayas, Karen. No me dejes. No voy a dejarte. Solo voy a llamar a mis hijos, ¿vale? Bien. Hasta ahora. Karen, ¿qué ocurrió con los aviones? ¿Por qué no me decís lo que ocurrió con los aviones? Adiós, no. Adiós, no. No, no, no. Oh, no. Adiós, no. Consígueme una nave industrial grande. Utilízala como depósito de cadáveres provisional. No toquéis el fuselaje hasta que yo os lo diga. ¿Qué? Sí, podría ser un fallo de control de tráfico. Que el responsable no se nos escape. Consigue su nombre, una declaración y haz que los de la FAA le hagan pruebas de dopaje y alcohol. ¿Quién falta? Kim Garfield. Hace media hora que hablé con ella. Estaba en Nueva York. Se reunirá con nosotros en Chicago. ¿Sabe que me han asignado el caso? Ahora sí. Y no le ha entusiasmado. Vaya. No sabes cuánto lo siento. ¿Por aquí? Al fondo. Subiré a bordo. No quiero ver esto. De acuerdo. Por favor, que hay que no se borne. Por favor. ¿Cuánto tendremos? Si te esperamos tan pronto como si te acabas la disfunción. Si necesitas llamar a alguien dentro de 15 minutos, haremos terminado de instalar las caminas. Por favor. Tiene mala pinta. Ahí está la cabina. ¿Por favor, que hay que no se borne? ¿Por favor, que hay que no se borne? No se borne. No se borne. No se borne. No se borne. Creemos que el ala izquierda cortó la punta de esos árboles. ¿Dónde está esa camilla? ¡Chicos, aquí! ¡Vamos, vamos, deprisa! Aquí está la zona principal del impacto. ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Ese equipo! ¡Venga, rápido! Aquí hay restos humanos. Inspeccionad esta zona. Poner aquí otra camilla, por favor. Ahí hay más. Parece que... Sí, estos son restos humanos. Parece una mujer. Necesito ayuda. Venga, chicos, si no, no acabaremos en toda la noche. Kim, echa un vistazo. Parece que la parte posterior de la cabina no solo ha quedado destrozada por el impacto, sino que también ha ardido. ¿Y hay más restos? Jack, avisa a la policía local. Quiero la parte baja de la colina acordonada. Ni prensa ni curiosos. Solo búsqueda y rescate. ¿Cuántos cadáveres han recuperado hasta ahora? Uno, setenta. Tenemos que hacer inventario del fuselaje. Encuentra la zona de cola donde quiera que esté. Busca la caja negra. Nos quedaremos aquí y empezaremos con la cabina. Señor Danley. Sí. Soy Stephen Roger, director regional de la FAA. Bien, gracias. Ya sé que a los del NTSB no les gusta especular, pero después de seis horas del accidente todavía no han hablado con la prensa. No nos gusta especular. Según rumores llegados a través de Internet, el alcalde ha acusado a control de tráfico a él. Le repito, nada de especulaciones. Yo se las pido, pero dos aviones no pueden desplazarse en el mismo nivel de vuelo en sentidos opuestos. Esto preocupa a mucha gente. Solo pretendo tranquilizar a... Oiga, señor Roger, si quiere tranquilizar a alguien, ¿por qué no habla con los familiares de las víctimas, de acuerdo? ¿De acuerdo? No he venido para eso. Yo trabajaré con él. Nosotros no trabajamos para las compañías aéreas. ¿Qué he dicho con él? Solo con él. No trabajamos para la FAA. Oye, no voy a... Estamos demasiado ocupados. Lo primero es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Kennedy acaba de llegar a Internacional. Aquí está la lista de pasajeros de Global. ¿Cuántos iban a bordo? En el de Global 182, tres en el de carga. Cuando quieras podemos comprobar la cabina. John, ¿estás bien? ¿Ocurre algo? Catherine iba en el avión. ¿Catherine? ¿Catherine Parmel? ¿Estás seguro? Yo hablé con ella esta mañana. No voy a hacer declaraciones. Voy a reunirme con el investigador principal. Contestaré sus preguntas más tarde. Todavía no hemos hablado con el controlador. Pero el accidente podría ser debido a un fallo de comunicación entre él y el piloto. Si lo desea, puede decirle eso a la prensa. Por ahora es prioritario recuperar los cadáveres de las víctimas. ¿Podría haber supervivientes? Sería un milagro. Kim le informará a diario. De acuerdo. Es muy tarde. A todos nos conviene un descanso. Disculpe, señor. Hay... Hay algo que debe saber. Yo conocía a una de las azafatas del avión. Lo siento, John. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Era una amiga íntima? Sí. Salí con ella en Washington, pero lo dejamos hace más de un año y medio. Debería pedir el relevo. Estoy de acuerdo. ¿Quién podría hacerse cargo de la investigación y usted regresa a la música? Puedo ocuparme de la investigación. Sé que el hecho de haber conocido a esa mujer no me impedirá hacer bien mi trabajo. ¿No le creará problemas? No, señor. Se lo asompo. Vamos, John. No es ningún problema. Y también creo que nadie tiene por qué enterarse. No podemos dar la impresión de que hemos puesto en peligro la investigación. Confíen en mí, ¿de acuerdo? Piénsalo bien, John. De acuerdo, de acuerdo. Mire, puede continuar, pero si aparece algún conflicto profesional o emocional, quiero que pida el relevo. Lo haré. No me defrauden. No habrá ningún problema. Gracias. Se lo prometo. ¿Diga? Hola, Lori. Soy John Danley. Quizá ya lo sepas, pero... Catherine iba en el vuelo 10-25. Lo sé. Solo... Solo quería decirte cuánto lo siento. Ahora... Ahora no puedo hablar contigo, John. Oye, Lori, ¿sabes por qué iba en el vuelo a Washington? Lo siento, tengo que dejarte. Espera, Lori. Tras pasar la noche en un hotel cuyo nombre no nos ha sido facilitado, el controlador Henry Drake ha llegado a su casa bajo la atenta mirada de las cámaras y de los periodistas. El nombre del controlador es Henry Drake. Sus vecinos le describen como un hombre tranquilo, introvertido y solitario. Su vecino ni siquiera conocía su nombre. Tiene 46 años, soltero y es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de México. ¿Ingeniería Eléctrica? En estos momentos se encuentra en el interior de su casa. ¡Eh! ¡Ahí está! Oigan, su información es totalmente errónea. ¿Quiere hacer alguna declaración? No, no puedo. Tengo órdenes estrictas de no hablar con nadie. ¡No, no! ¡Vaya la comunicación! ¡No se llaman todos a la vez! Se detectaron turbulencias en la zona, pero esas condiciones atmosféricas no fueron un factor decisivo. Concentrémonos en la comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Quiero grabaciones del centro de control y cintas de la cabina y del registro de datos de vuelo. Y averiguad si el Rápido disponía de sistemas de prevención de colisiones. ¿Dudas de ello? Según la FAA no es obligatorio. Quien repasa los informes médicos y académicos del controlador, habla con amigos, familiares y controladores que estuviesen con él en el momento del accidente. Nos reuniremos aquí cada día a las 8 de la mañana. No habléis con la prensa. ¿Entendido? De acuerdo. Nada más. Empleaos a fondo. Quizá aprendamos algo de todo esto. Gracias. John, respecto a lo de anoche, te pido disculpas, pero tenía que decir lo que sentía. Lo comprendo. ¿Sabes dónde está el controlador? Detrás de ti. No puedo hablar de eso, no puedo explicárselo, no puedo decir nada al respecto. Además, tengo 48 años y no 46, y soy licenciado en ingeniería eléctrica. Hablé con uno de los mandos de la FAA sobre ese individuo. La directiva lleva cinco años intentando despedirle. ¿Por qué? Es conflictivo, no deja de presentar quejas. ¿Sobre qué? Fallos en el funcionamiento del instrumental, quejas sindicales, busca los problemas. Esta investigación podría ser muy corta. Mi opinión. Está el ordenador central, el CDC, y luego el radar de acceso. ¿Podemos entrar en su casa y hablar con usted? Contacta con Frank, Guaya. Es el gerente de la central del medio este. Quiero que trabaje con nosotros en esto. ¿Crees que el gerente de la central nos ocultaría información? No lo haría, es un viejo amigo. Me alegro de verte, Frank. Ha pasado mucho tiempo. Celebro que me hayas llamado para esta investigación. Nadie conoce la central mejor que tú. Este asunto nos ha afectado muchísimo. En 22 años no habíamos tenido ni un solo problema. ¿Cuántos aviones dirigía en el momento del accidente? Ah, 10. ¿Y cuánto tiempo llevaba sentado delante de la pantalla? Unas dos horas y 35 minutos. Me gustaría saber qué les está diciendo. Me acusará de hacerle trabajar horas extra. A ti y a otros 10. Drake solo me responsabilizará a mí. Los demás no cuentan. Y a mí por pasarle demasiados aviones. Puede decir lo que le venga en gana. Lo cierto es que cometió un error, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Eso no lo sabemos. Karen, yo vi al Rápido en mi pantalla y también lo vi en su pantalla. ¿Estamos? Tú lo viste, ¿verdad? No lo sé bien. ¿Cómo que no lo sabes? Tenemos que ponernos de acuerdo. Solo soy un estudiante. No, no, tú estabas allí. Consultaré a un psiquiatra. ¿A un psiquiatra? ¿Para qué demonios quieres a un psiquiatra? Debemos contar lo que vimos. Y lo que yo vi fueron dos aviones frente a frente sin que Drake hiciera nada para cambiar su trayectoria. ¿Cuándo estableció contacto con el DPO? El DPO se dirigía hacia el oeste a una altitud de 7.900 metros y pidió subir a 9.900. ¿Y no vio que el DPO interceptaría al D-Global en los 8.900? Cuando autoricé al DPO, el D-Global no suponía ningún riesgo. Había suficiente separación. No supuse que el DPO coincidiría con el D-Global. ¿Por qué no? Porque los datos desaparecieron de mi pantalla. ¿Por qué tomó...? Disculpa, ¿cómo que desaparecieron? Antes de la colisión se produjo un parpadeo. Mi pantalla se quedó en blanco, después de lo cual el bloque de datos desapareció. Así que nunca vio al DPO en los 8.900 metros. Los datos reaparecieron justo antes de la colisión. ¿Cuánto tiempo permaneció apagada su pantalla? Dos, tal vez tres segundos. ¿Fue un fallo en todo el edificio? Eso no puedo decírselo. En el informe preliminar no se indica ningún fallo. ¿Lo vio su supervisor? Aún no he hablado con él. ¿Informó a su supervisor? Hice constar que se había producido un fallo. Pero según usted, él no notó el fallo. ¿Alguien lo notó? Le repito que mi pantalla se quedó en blanco. Traté de establecer contacto con el DPO, pero no lo vi. ¿No lo vio o no estaba? No estaba. Bien, volvamos a las instrucciones que dio al 1025. ¿Le parece? Adelante. El sistema de alerta automático TK se advirtió al piloto de la presencia de tráfico conflictivo y le indicó que descendiera, pero usted denegó su petición y le obligó a mantener la altitud. ¿Correcto? Había otros aparatos y no sabía dónde se encontraba el DPO. ¿Por qué hizo ascender al DPO de 7.900 a 9.900 cuando tenía un aparato en los 8.900? Llevo mucho tiempo quejándome de la mala calidad de los equipos que utilizamos. En varias ocasiones he presentado informes sobre fallos del sistema. Parpadeos en el radar, cortes en las comunicaciones, incluso llamé al administrador de la FA y en dos meses he presentado dos informes sobre fallos de la pantalla con la que trabajaba cuando se produjo el accidente. Conteste a la pregunta, Henry. ¿Por qué hizo ascender al DPO de 7.900 a 9.900 cuando tenía un aparato en los 8.900? Ya se lo he dicho. El de global no suponía ningún problema. Estaban suficientemente separados. De modo que le desconcertó la supuesta desaparición del DPO. No. Sí, claro que me desconcertó. ¿Qué quiere decir con lo de supuesta? Yo afirmo que los datos desaparecieron. No es ninguna suposición. La pantalla falla continuamente. Según los datos de que disponemos, Henry, según los datos de que disponemos, Usted dice una cosa y lo que dice el radar es otra. Usted estaba confuso y contradijo las instrucciones del ordenador. Todo el mundo sabe que si surge un conflicto entre la palabra de un técnico y la de un ordenador, el ordenador tiene prioridad. ¿Cómo podemos dar prioridad al ordenador cuando ni siquiera podemos creer lo que nos dice? Pregúntele a los pilotos. Incluso, incluso el TECAS comete errores a veces. Se lo advertí, señor Wyatt. Se lo advertí. Tenemos que confiar en la tecnología. Usted dio instrucciones equivocadas al piloto. ¿Es eso cierto? Me remito a los datos de que disponemos. Le advertí que tendría consecuencias. ¡Se lo advertí! Dio o no dio instrucciones equivocadas al piloto. Esta es la pantalla que utilizó Drake. Está a punto de terminar el test de diagnóstico. El panel está bien. El generador de caracteres funciona. ¿Generador? ¿Cuántos años tiene esta pantalla? Más que tú. Es provisional. Cambiaremos el equipo dentro de dos años. Eso dicen. Llevo cinco horas observando un solo sector. El mismo que Drake vigilaba ayer. Todo parece estar en orden. ¿Durante cuánto tiempo debo seguir observándolo? Cinco horas no es suficiente. Coge una cámara de vídeo y grábalo. Drake afirma haber presentado los informes de avería en esta pantalla. Quiero verlos. Y también los de mantenimiento. ¿Alguien trabajó con esta pantalla anoche? Yo dirijo el departamento. Nadie la tocó. Mantenedme informado. ¿Cuál es la situación de Drake en la central? Estoy seguro de que le gustaría permanecer en el mismo puesto, pero tendré que buscarle otra cosa. Normas del sindicato. El parpadeo del que habló, la desaparición de los datos. ¿Ha ocurrido alguna otra vez? Que yo sepa no. Repasaré los informes y lo comprobaré. ¿Has visto los datos del radar? Eso no prueba nada. Si los datos desaparecieron, no figurarán en el registro del radar. La caja negra nos dirá si hubo un problema de navegación. ¿Cuánto lleva Drake trabajando aquí? Veinte años. La mayoría se queman en diez y luego ascienden a puestos directivos. Pero Henry, ya sabes, Henry Drake no tiene mucha madera de directivo. ¿Y el instrumental qué? Parece de los años sesenta. De los cincuenta. Mi padre dice que teníais equipos más sofisticados cuando estabais en la marina. A estos aparatos no les pasa nada, John. Puede que tengamos algunos aviones más en el aire, pero eso no es culpa del sistema. Funciona. Sí, Bárbara. ¿Está ahí? De acuerdo, esperaré. Eh, ¿qué has averiguado? La pantalla de Drake pasó las revisiones. ¿De veras? Sí. ¿Qué hay de los informes? No estaban. ¿Cómo que no estaban? Lo que oyes. La FAA no tiene constancia de la presentación de ningún informe negativo ni de reparación alguna de la pantalla durante los últimos dos meses. Qué extraño. ¿Comprobaste en la oficina de Washington? Tampoco saben nada, pero he descubierto algo interesante. ¿Qué? Se produjeron cinco fallos en el sistema eléctrico de la central. ¿Apagones? Debidos a... Fallos del software, interrupciones del suministro, teclas encalladas. Esto último les dejó a oscuras durante 15 minutos. ¿Qué tiran desde ese helicóptero? Flores. De las familias de las víctimas. No les permiten acercarse. Vi a Catherine hace un par de meses. Creía que habíais roto. Sí, lo hicimos. Pero yo estaba en Atlanta y la llamé. Salimos juntos un par de veces. Fue genial. No sé por qué. Tal vez porque no sentíamos ninguna presión. Estuvo realmente bien. Le llamé cuando me trasladé a Washington, pero no obtuve contestación. ¿Señor? Aparca el camión ahí. ¡Hemos terminado! Muy bien, bájalo. Vámonos. ¿Cómo va eso? Perfecto. ¡Eh! Señor Tanley. No puedo hablar con usted. Solo será un momento. Oiga, ¿quiere que le denuncie? Eso no le ayudará. ¿Por qué nadie quiere escucharme? No estoy loco, sé lo que vi. Ese avión no estaba en mi pantalla. ¿Ha visto los informes de los fallos que presenté? No los encuentran. ¿Cómo? Yo presenté esos informes. Pues han desaparecido. Los han quemado. ¿Quién? Lo han hecho. Harán lo que les plazca. Dígame una cosa. ¿Cómo explica que de los 35 informes sobre fallos en los dos últimos años usted presentara 32 de ellos? Porque digo lo que pienso. Eso no significa que todos vayan a creerle. Oiga, podría mirarle así a los ojos si hubiese matado a toda esa pobre gente. Buenas noches, señor Drake. Vamos, un poco más arriba. Sí. ¡Hemos encontrado la caja negra! En esta recreación por ordenador puede verse cómo se aproxima el DPO. ¡Los están esperando! Tráfico, desciende de inmediato. La tripulación se impacienta. El controlador le dice al piloto que mantenga el rumbo, pero el sistema de alerta le ordena que descienda. El piloto de Global recibe órdenes contradictorias. Tenemos tráfico. El sistema de alerta nos indica descender. Desciende de inmediato. Negativo 1025. No descienda. Manténgase en el nivel de vuelo 260. Tráfico. El controlador da de nuevo una orden equivocada. El rápido asciende de 8800 a 8900 justo en la trayectoria de Global. Necesitamos datos de tráfico. No lo veo. ¿Dónde está el DPO? Desciende de inmediato. Tráfico. Desciende de inmediato. El controlador estaba desconcertado, irritado, confundido y no vio al DPO. O no estaba en su pantalla. O no estaba en su pantalla. Por los datos de que disponemos, el rápido se encontraba a casi 8900 metros de altitud. El controlador se dio cuenta de su error e intentó hacer descender al D-Global. Global 1025. Alerta de tráfico. Descienda a nivel de vuelo 210. 1025. El controlador dio las órdenes correctas a Global. Pero ya era tarde. Tráfico. Se previste el impacto. Tráfico. Desciende de inmediato. Tráfico. Desciende de inmediato. La siguiente sección de la cinta contiene la grabación de la cabina tras la colisión. Resulta difícil de entender. Ponla. Central, Mayday, Mayday, nos caemos, nos caemos. Aquí Global 1025 nos caemos. Asistentes de vuelo, adopten medidas de emergencia. Algo ha chocado con nosotros por la parte de ASEA. El pincón del DPO ha quedado inutilizado. ¡Hemos perdido el sistema hidráulico! ¡Ay, mejor dos, estás lleno! ¡Espera! ¡Levántalo, levántalo! ¡Mada de emergencia! ¡No podemos! ¡Oh, Dios, no puedo! Desciende de inmediato. Tráfico. Desciende de inmediato. ¡Eh, menudo lanzamiento! ¡Ah, no! Lo he intentado, pero... Ya ves, colega. ¿Cómo vamos? ¿A dónde vas? Con mis hijos. ¡Ah, vamos! ¡Oscar, Tim quiere que te quedes! No, no es verdad. Nos vemos. ¡Ah, vamos! Henry. Iba a llamarte. Sí, claro, pero has estado muy ocupada. No me hables así. Lo siento, pero dadas las circunstancias, no estaría de más que tuvieras un poco de compasión. ¡Oh, vamos, Karen! Me estáis hundiendo. No seas ridículo. Nadie conspira contra ti. Solo tratamos de cubrirnos las espaldas. Karen, ¿a qué llamas tú conspiración? ¡Dios! Soy el que presenta las quejas. El que lucha por el sindicato. El que arriesga su puesto defendiendo los intereses de los demás. ¿Y quién me ayuda? Todos estamos sufriendo. ¿Qué dijeron a los de la NTSB? ¿Quiénes? Lafia, Mac, Connors, tú, sé que hablasteis con ellos. ¿Qué les dijisteis? Es fantástico. No lo recuerdas. No seas sarcástico conmigo. Sabes que tenemos prohibido hablar de lo que dijimos. Karen, se trata de mí, por el amor de Dios. Yo te ayudé con tu divorcio. No lo recuerdas. Henry, ¿qué quieres que haga? ¿Que mienta? Sea lo que sea lo que ocurrió en tu pantalla, yo no lo vi. Pero sabes que lo que digo podría haber ocurrido. Karen, Karen, escúchame. Sé que esta situación es muy delicada. Pero necesito que me ayudes. Esa gente no va a hacerlo. Pero tú no eres como ellos. Tienes que hablar y denunciar los fallos del instrumental. Henry, yo no... No soy como tú. No podemos ocultar a la prensa los datos de la caja negra. Debemos darles esa información. Estoy de acuerdo. No veo ningún problema en convocar una rueda de prensa para dentro de dos días. Disculpadme, pero si entregáis esa información a la prensa, todos creerán que Henry Drake fue el responsable del accidente del 10-25. Esta investigación se convertiría en un juicio público donde los jueces serían los medios de comunicación. Si entregamos esos datos, le condenamos. John, hemos escuchado todas las cintas, analizado todos los datos disponibles, entrevistado una y otra vez a todos aquellos que tuvieron algo que ver con el accidente. Y no negaré que el piloto fuese también responsable, pero la pura realidad es que Henry Drake no vio el avión de carga. Cierto, pero según él no aparecía en su pantalla. ¿Prueba eso? ¿Que sea inocente? ¿Prueba que sea culpable? ¿Pretendes encontrar un fallo en el instrumental? No, no pretendo nada. Escuchad, si damos a entender que existe la más mínima posibilidad de que hubiese un fallo en el sistema de control del tráfico aéreo, las repercusiones internacionales serían gravísimas. ¿Y si el sistema estuviese averiado? ¿Y si hubiera un fallo que no hubiese sido corregido? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Ignorarlo? ¿Esperar a que vuelva a ocurrir algo? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué un técnico con un historial intachable y más de 20 años de experiencia como controlador provoca un choque entre dos aviones? Su historial intachable y su experiencia son irrelevantes. De acuerdo. ¿Y los informes que presentó por mal funcionamiento? Ya te hemos dicho que esos informes no existen. Yo mismo los busqué. Entonces Drake miente. No estamos juzgando la moralidad de ese individuo. Desde luego que sí, eso es lo que estamos haciendo. Si esos informes no existen, entonces Drake es un mentiroso. ¿Hemos comprobado las hojas de mantenimiento? Las hemos comprobado y recomprobado. No ha habido ningún problema con esa pantalla durante los últimos meses. ¿Alguien más tiene un mal presentimiento sobre este caso? John, quiero llegar hasta el fondo del asunto tanto como tú, tanto como el que más. ¿Cuántos apagones tuviste en la central el año pasado? Se produce muy raramente, pero hemos instalado nuevos software, nuevos equipos. Sí, sí, pero ¿cuántos apagones? El cinco, pero hay un sistema de emergencia. ¿Y qué pasa si falla el sistema de emergencia? Nunca falla. ¿Y si fallase? John, esto no tiene nada que ver con lo que le pudo ocurrir a la pantalla de Henry Drake. Cinco apagones. ¿Realmente fueron cinco o solo fueron los registrados? Si la interrupción del suministro eléctrico tiene una duración inferior a un minuto, no se registra. ¿Por qué no? Porque la normativa aérea federal no lo exige. John, yo no dicto las normas. ¿Por qué siempre tiene que ocurrir algo así de grave para que se cambien las normas? La gente, la gente muere. John, tienes una llamada. Debes regresar inmediatamente a la zona del impacto. Por extraño que parezca, estamos a casi tres kilómetros de la zona del impacto. Un par de excursionistas encontraron los cuerpos esta madrugada. Nosotros encontramos los otros seis cadáveres en las inmediaciones. ¿Dónde encontraron el cuerpo de Catherine Parmel? Creo que ahí, en ese claro. ¿Con quién... con quién estaba? Uno cuarenta y cuatro. Debía de ser Paulette Oster. Era una niña de cinco años. Ya habían encontrado el cuerpo de su madre, ¿verdad? Sí, señor. Pero es algo muy extraño porque su cuerpo no estaba en esta zona. Creemos... creemos que abrazaba a la pequeña cuando el avión se estrelló. Disculpe, señor. Espero que no le moleste la pregunta. ¿Conocía usted a esa mujer? Sí. Escuche, ¿por qué... por qué no se toma su tiempo? Si me necesita, estaré en el gym. ¿Estás bien? Sí. Haces esto durante diez años. Te paseas entre banderitas rojas y solo ves seres anónimos. Pero... Es distinto cuando conoces a las personas. ¿Vosotros queréis hijos, Paul? Sí, hemos hablado de ello. Catherine quería hijos. No sabía cuándo, pero sabía que los quería. Necesito irme a casa y tomarme un par de días libres. Le prometí a la madre de Catherine que enviaría su cuerpo a Washington. No es justo. Esto no es justo. John. Hola, Lori. ¿Podemos hablar? Es todo lo que puedo ofrecerte. No he estado en casa desde que me marché a Chicago. Gracias. Ayer hablé con la madre de Catherine. Lo sé. Significó mucho para ella el que pudieras recuperar su cuerpo. Ya. Sabes, todavía... Todavía no lo entiendo. ¿El qué? El hecho de que estuviese en aquel vuelo. Sé que Washington no formaba parte de su ruta desde que se trasladó a Atlanta. Pensé que tal vez volvía para ver a su madre, pero no era así. No, volvía para verte a ti. ¿A mí? Hay algo que debo decirte. Fue culpa mía. Yo estaba con Catherine en Los Ángeles. Hicimos un cambio y ella tomó mi ruta. Yo la maté. Debería haberme tocado a mí. No. No. No digas eso. No debería haberle tocado a nadie. Tengo que irme. Espera. ¿Por qué quería verme? Ahora ya no importa. John, he conseguido dos entradas para el partido de los Redskins. Si te interesa, llámame, ¿de acuerdo? Hola, John. Soy tu mamá. Hola, mamá. Sé que estás ocupado. Llámame cuando puedas. Papá y yo estamos preparando la cena del día de acción. Te quiero, adiós. Hola, soy Catherine. Te llamo desde el aeropuerto de Los Ángeles. Tengo que verte. Hay algo de lo que quiero hablarte y prefiero no tener que hacerlo por teléfono. Llegaré a Washington esta noche. Sé que estás en la ciudad. Llamé a tu despacho. Espero, espero que no te moleste. Necesito verte, John. Por favor, espérame. Dime, ¿por qué quería verme? No lo sé. Si lo sabes, vamos, ¿por qué quería verme? Ahora ya no importa. ¿Por qué quería verme? Ahora ya no importa. A mí sí me importa. Vamos, Lori. Por favor, dímelo. Estaba embarazada. Ella te quería, John. Siempre te quiso. No, no lo sabías. John. John. Yo trabajaba en mantenimiento. Y técnicamente aún no soy controlador. No he empezado las prácticas. ¿Cuándo empiezas? Dentro de una hora. Nervioso, ¿eh? En realidad tendría que salir un momento. ¿Alguna vez reparaste la pantalla de Henry Drake? Eh, las pantallas que nos llegaban solo eran un número. Las comprobábamos, las reparábamos si era necesario. Y lo anotábamos. ¿En este libro? Sí, señor. ¿Cuando se repara una pantalla, se anota aquí? Sí, señor. ¿Alguna vez alguien te pidió que no anotaras o que borraras una anotación? No, señor. ¿Es posible que un bloque de datos desaparezca de una pantalla? Eh, podría ser. ¿Cómo? Podría recalentarse la pantalla. Y eso provocaría fallos en el generador de caracteres. Podría hacer que la pantalla fallara. ¿Ya, ya puedo irme? ¿Por qué se recalienta una pantalla? Porque se detiene el ventilador. ¿Puedo irme ya, por favor? Sí. ¿Cómo estás, muchacho? Vaya, solo ante el peligro, ¿eh? ¿Nervioso? No, no, solo se me ha caído el bolígrafo. Te confesaré un secreto, pero no se lo digas a nadie. En mi primera semana frente a las pantallas me la pasé vomitando sin parar. Vamos. ¿Me tomas el pelo? Te aseguro que es cierto. Tranquilízate. Te toca un turno fácil, con poco tráfico, sin presión. ¿Qué te han preguntado? ¿Quién? ¿Quién? Los del NTSB. ¿Has hablado con ellos? Nada, solo asuntos de mantenimiento. No dejes de moverte. Lo harás bien. ¿Estás nervioso por el trabajo o algo ha ocurrido ahí arriba? Yo no estoy nervioso, no estoy nervioso. Ten confianza, es todo lo que necesitas en este trabajo. Le coges el tranquillo y te haces con el control. ¿Te haces con el control? No, tú te haces con el control. Todo controlado, todo controlado, todo controlado. Eso es, te veré a las seis. Todo controlado, todo controlado, todo controlado. Haga seis copias de estos mapas de ruta, distribúyalas a las estaciones de control correspondientes y luego regrese. ¿No se utilizan todas las semanas? Sí. Si hago seiscientas copias, no tendríamos que hacer copias cada semana. No es así como yo hago las cosas. Y considérese afortunado por tener este trabajo. United 723, central del Medio Oeste. Reanude velocidad normal. Descienda y manténgase en el rumbo de vuelo 280. Chaval, los pilotos no son perros. Relájate. Southwest 116, vire a la izquierda. Dirección 280, vector de tráfico en línea directa a Mason City. Tráfico en sus dos en punto 22 kilómetros. ¡Magnífico! Fijaos en esa separación. ¡Hurra por el nuevo controlador! ¡Bien, bravo! Muy bien. A partir de ahora, que cada cual se prepare su café. Tristate 723, mantenga su rumbo. Southwest 116, contacte con la central del Medio Oeste. Vuelvo enseguida. Vigila esta pantalla. Southwest 116, contacte con la central 123.4. Presta atención a la separación o vas a encontrarte rinconado. ¿Dónde? Justo a la izquierda de Tristate. Tendrás dos aviones en la misma ruta dentro de tres minutos. Tristate. Tranquilízate. Habla con el piloto y ponlo en otra parte. Tristate 723, aquí central del Medio Oeste. Vire a la izquierda, dirección 210. Reduzca velocidad, 250 nudos. Eso es. Continental 301, tráfico 10 en punto, dirección norte. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Panatlantic 234, tráfico 11 en punto, 32 kilómetros. ¿Qué ha sido eso? Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Es algo raro. Dios mío, esto no funciona. Es un apagón. Vaya, lo he perdido. Sí, ya lo he tardado. Conectad emergencia. El sistema de emergencia no responde. Sí, conectad las radios, gracias. Tampoco funcionan. ¿Qué demonios pasa aquí? Tenemos un apagón. La radio no funciona. Busca un teléfono. Vamos, vamos. No hay forma. Salgamos, salgamos de aquí. Hay que buscar una solución. Eso es. San Luis, ¿podéis verlo? No. Tampoco. No, no. Sí, de acuerdo. ¿Qué hago? Retén la imagen en la memoria y dala a Internacional. Que la retenga. Tengo 10 aviones. Sígueme un teléfono. Dos de ellos chocarán dentro de dos minutos. Yo tengo cuatro. Lo siento. Coge un teléfono y pide a la torre de Chicago que controle tu espacio. Williams te dará el número. Diles que hemos perdido el contacto. Dile. ¿Cuál es el número de la torre de Chicago? 5-5-5-2-3-2-0. ¿Sigues ahí? Tienes que encontrarle, ¿de acuerdo? Esta es una zona de tráfico denso. Un teléfono. Está a 8.000 metros. Necesito un teléfono. A unos 190 kilómetros. ¿Desde dónde puedo llamar? Inténtalo abajo. Última altitud conocida. Nivel de vuelo 223. Por favor, necesito un teléfono. Solo dispongo de dos minutos. 2803. Disculpad, necesito un teléfono. Es urgente, necesito un teléfono. Habrá un desastre dentro de dos minutos. Arriba, en la calle. En 6 kilómetros de distancia. Aproximándose por la izquierda. Necesito un teléfono. Necesito un teléfono. Los que encuentren coerciones en el aire. American 8000. Denso. Cancelado por miro para despegar. La de Chicago, encargaos del tráfico de la central. Que no salga nadie. Internacional. Le habla Tim Connors de la central. Tengo un Tristate 723-7127 ascendiendo en dirección este. En dirección oeste a 5 kilómetros al este del aeropuerto. Tengo un Panatlantic 234 nivel 10-17. Dirección este. Hay un 15-25 en su trayectoria. De eso hace un minuto y medio. Intente evitar la colisión. ¿En qué frecuencia están? 1-18.55. 1-18.55. Panatlantic 234. Aquí, Chicago Internacional. ¿Me recibe? Panatlantic 234. No obtengo respuesta. Están hablando, pero no sé con quién. Y no puede verlo. No, no lo veo. Tiene que estar ahí. Tiene que estar. Veo un vector por el oeste. Intentaré hablar con otro. American tiene tráfico a su derecha. Podría tratarse del Tristate 723. ¿Tiene visibilidad? Se dirigen hacia el otro aparato. ¿Conoce su frecuencia? Perfecto. Tristate 723. Aquí, Chicago Internacional. Nos hacemos cargo de su espacio aéreo. Tiene tráfico en su altitud. Un reactor se dirige al este a 8.000 metros. Descienda de inmediato. Descienda de inmediato. Descienda. Por favor. Panatlantic, no desciendas con él. Vamos, vamos. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Los hemos separado! ¡Todo en orden! Dios. Gracias. Gracias. ¿Ya ha terminado? Sí. Atención a todos los aparatos. La orden de no despegar sigue vigente. Se esperan retrasos en los aeropuertos de destino. Problema resuelto. ¡Bien! ¡Luego estamos en línea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Muy bien, muchachos! Venga, volvamos al trabajo. Venga, venga, venga. Muchas gracias. ¡Guárdatelo! No hay derecho. Debería haberse caído. ¡El Asia! ¿Desde cuándo invitas? No invito. Son para mí. Cada cual paga lo que bebe. Demasiado bueno para ser, ¿verdad? Por nosotros. Por nosotros. A ver qué cargar ahora. Si es un triste, dile que sigan dando vueltas. ¡Que sigan dando vueltas! Eh, chico, ¿estás bien? Eh, sí, sí, estoy bien. Se produjeron momentos de gran tensión en la central del Medio Este esta mañana. ¡Eh, eh! Salimos en las noticias. Cuando una interrupción del suministro eléctrico provocó un apagón. Los radares y las comunicaciones dejaron de funcionar durante casi cinco minutos. No se tiene noticia de ningún accidente ni de ninguna colisión en el aire. Frank Wyatt, gerente de la central, ha hablado con los periodistas. Han sido momentos de gran tensión. Eh, eh, ahí lo tenéis. Eh, Frankie, vamos, vamos, díselo, Frankie. Cuéntales lo bien que lo hemos hecho. En un centro de control aéreo importantísimo, el sistema ha funcionado. ¡Sí! Porque disponemos de planes para enfrentarnos a esas contingencias, así como de controladores aéreos altamente cualificados. ¿Somos nosotros? ¡Sí, Dan! Caballeros. ¿Kennedy está al corriente del apagón de hoy? ¿Cómo? Sí, sí, es urgente. Tengo que hablar con él antes de su rueda de prensa. Ha ocasionado retrasos en la zona internacional de Chicago. Gracias. No obstante, deseo que quede bien claro que en ningún momento corrió peligro la vida de ningún pasajero. El de hoy ha sido un incidente sin importancia. ¿Pero qué demonios dice? Ha sido un caos. Han tenido aviones volando sin control durante cuatro minutos. ¿Sabes qué lo ha provocado? No, pero voy a averiguarlo. Kim, dile a Drake que suba. Antes de que le responsabilicen del accidente del 10-25, quiero hablar con él. Paul, consígueme una relación de todos los apagones de la central del medio oeste, o mejor, de todas las del país. Llama a Wyatt. No. Es el gerente. Eso ya lo sé, Kim. Busca fuera de la agencia. Pídeselo a la NASA, a la base de control de sistemas de aviación. Quiero conocer todos los apagones abidos y por ahora. El teléfono con el líder de la oposición. La conversación duró 40 minutos. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Puede haber sido un fallo en el suministro eléctrico, en un conmutador, en un simple fusible. Todavía no lo sé, Wyatt. Es imposible gestionar un centro de control que hay que sostener con clips y goma de mascar. Solucionaremos el problema. ¿Y luego qué? Señor. ¿Qué pasa? Creo que deberían ver esto enseguida. Según el señor Wyatt, gerente de la central, no existe ninguna relación entre el apagón de hoy y el accidente del vuelo 1025 de Global, ocurrido hace tres semanas, en el que perdieron la vida 185 personas. La directiva de las Fuerzas Armadas no ha revelado cuál ha sido la causa del apagón de hoy. El director de la Junta Nacional de Transportes, doctor William Kennedy, ha convocado una rueda de prensa para informar de los últimos datos obtenidos en relación al accidente del vuelo 1025 de Global. A pesar de que se insiste en que la causa del accidente sigue bajo investigación, circulan rumores no confirmados, según los cuales la NTSB concluirá que el accidente fue debido al fallo de un controlador. No, vamos, ¿qué tengo que hacer? Los de la NTSB estaban allí, vieron el apagón. Con la divulgación de los datos de la caja negra... Estás asustando a las niñas. ...lo que los investigadores ya sospechaban desde los primeros momentos. Hoy, agentes federales han indicado que los datos de la caja negra establecen claramente que Henry Trey, el controlador de la central del Medio Este, cometió un error al dar la información relativa a la protección y a la altitud... ¿Diga? Karen, soy Harold. ¿Dónde está Henry? ¿Por qué? Si se pone en contacto contigo, avísame. Tenemos un problema. Un grave problema. ¿Qué? Siempre, siempre, siempre cuestionad la autoridad. Ellos mienten y mienten y luego vuelven a mentir para ocultar sus mentiras. Niñas, ¿podéis ir a jugar a la otra habitación? Henry, ¿qué hacías en el sótano? Henry, ¿estabas en el sótano esta tarde antes del apagón? Sí. Estaba en el sótano antes de que se fuera la luz. ¿Qué hacías allí? Buscaba una cosa. ¿Por detrás del generador eléctrico? Buscaba una cosa en la sala. Cuando alguien entró y yo... Yo me escondí detrás del generador y se fue la luz, pero no toqué nada. ¿Por qué te escondiste detrás del aparato generador? Porque sé cómo es la gente, Karen. ¿Por qué me atacas? Henry, tienen una cámara de vídeo en la sala del generador. Tú sales en la grabación. Bien, ¿y qué hay de raro en eso? Trabajo allí, ¿verdad? Ahora verás. Toma. Niñas. ¡No pasa nada, mamá! Henry. El del teléfono era Harold. Te están buscando. Así, así es la directiva. Tratan de intimidarte porque saben que somos amigos y... Escucha, Henry, ¿estás equivocado? ¿Cállate? ¿Quieres? Un momento. No pensarán, no pensarán que fue un acto intencionado. ¿Creen que yo provoqué el apagón? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Han llamado al FBI. ¡Oh, Dios! Al FBI, han llamado al FBI. Tengo que marcharme. ¿Por qué no le llamas y se lo explicas? ¡O explícamelo a mí! No puedo explicártelo, no puedo explicártelo. Ya lo he intentado. Ahora nadie me ayudará. ¡Nadie! Informes de fallos en los sistemas de control de tráfico aéreo de la NASA. Increíble. ¿El qué? Los apagones en la base de datos nacional. Y solo los de este año. Fíjate en la duración de algunos de ellos. Minuto y medio, tres minutos, cuatro minutos. ¿Estáis preparados? Acabo de hablar con el medio oeste. Creen que Henry Drake es responsable del apagón de esta mañana. ¿Qué? ¿Por qué? Le pillaron con la cámara de seguridad junto al generador eléctrico. ¿Qué hacía allí? No lo sé. ¿Alguien se lo ha preguntado? No pueden, ha desaparecido. Necesito más tiempo. No pienso cancelar la rueda de prensa, John. Dime, ¿qué esperas encontrar? El año pasado se produjeron más de 1.500 apagones en todo el país. Hoy he sido testigo de uno. ¿Cómo es posible que en esta central estén tan seguros de que no pudo ocurrir un fallo de tres segundos? Al parecer, existen dos informes sobre averías que nadie logra encontrar. Un ex técnico de mantenimiento afirma haber visto cómo desaparecían los datos de una pantalla con sus propios ojos. Por eso creo que nos precipitamos al acusar a un hombre de la muerte de 185 personas cuando ni siquiera estamos seguros. Tú no estás seguro. Yo soy el principal responsable de la investigación, señor. Deja que te diga una cosa. Yo hablo al pueblo americano, hablo en el Congreso. Hoy he hablado con el presidente de los Estados Unidos. Y si esperas que acuse públicamente al sistema de control aéreo basándome en un par de documentos desaparecidos y en la opinión de un ex técnico de mantenimiento, estás muy equivocado. Hicimos un trato. Te harías cargo del caso siempre y cuando pudieras llevarlo profesional y emocionalmente. Si no puedes, te sustituiré. ¿Me has entendido? Sí, señor. Esta noche me acompañan Frank Wyatt, gerente de la Central del Medio Oeste, Jim Travis de la Oficina Federal de Investigación y Stephen Roger de la FAA. Nuestros esfuerzos se han centrado en la comunicación entre el controlador de la Central del Medio Oeste y el piloto de Global. Las conversaciones grabadas y los datos de la caja negra han confirmado que el controlador que estaba en contacto con el vuelo 1025 de Global y con el avión de mercancías de DPO cometió graves errores. Hasta el momento la NTSB no ha podido determinar la existencia de problemas en el propio sistema de control de tráfico aéreo. A continuación, el señor Wyatt y el señor Roger responderán a sus preguntas. Señor Cuent, ¿se han producido otros ajumones en la central que podrían haber sido provocados por Henry Drake? En estos momentos aún no lo sabemos. ¿Pueden seguir produciéndose? Cuatro. Ahora el señor Travis del FBI hará una declaración. Seis. A las cinco de esta tarde el FBI ha emitido una orden de búsqueda para Henry Drake. 57, 58. Se le busca para interrogarle acerca del accidente del vuelo 1025 de Global y también sobre el apagón de esta tarde en la central del Medio Oeste. Hemos solicitado a todas las agencias policiales que nos ayuden en su detención. ¿Podría tratarse de un acto de venganza por parte de Henry Drake? Es posible, aunque no podemos comentar sus motivos hasta después del interrogatorio. ¿Es posible que el accidente del vuelo 1025 de Global fuese un acto deliberado? No podemos hacer ningún tipo de especulaciones, pero investigaremos esa posibilidad. Echa un vistazo. Esta es una grabación del tráfico que estuvimos comprobando ayer. La pantalla se recalentó al cabo de cuatro horas. Fíjate en esto. Es un reactor 624 de Tristate volando a 4.000 metros. Ha desaparecido. Exactamente. No está, no está, no está, no está. ¡Bum! Ahí lo tienes. Ahora está a 5.000 metros. Eso es lo que Drake dijo, que sucedió con su pantalla. Comprobamos el ventilador de esta pantalla. Funcionaba. ¿No crees que ese tipo sea culpable? ¡Pamor! ¿Le has visto la cara? ¡Es un perdedor! ¡No! Espera y verás, es culpable. Es como aquel chaval del instituto al que querías pegar, solo que ahora todos quieren... ¡No sé! ¿Quieres ser famoso por 15 minutos? Sí, claro, como si matara a un puñado de gente no fuera suficiente. ¡Eh, fíjate! ¿Sabes? Me gustaría que nuestros oyentes nos dijeran dónde cree que está Henry Drake. ¿Alguien ha mirado en casa de su madre? Necesito que me ayudes. Ya se lo dije ayer, lo he dejado. ¿Hay más presión de lo habitual? Sí, demasiada. ¿Y qué más? Oiga, pago a un psiquiatra para que me haga esas preguntas. Oye, hay un hombre a quien acusan de haber matado a 185 personas. Y quizá lo hiciera, pero si no lo hizo, ¿qué piensa tu conciencia? Déjame tranquilo, ¿vale? A medida que crecen los esfuerzos para encontrar a Henry Drake, se plantean nuevas y alarmantes preguntas. ¿Es posible que Henry Drake provocara el accidente del vuelo 1025 deliberadamente? ¿Quién es Henry Drake? Expulsado del Consejo de Estudiantes en el Instituto de Dunbar, sus compañeros de curso le recuerdan como un chico de notas brillantes, polémico y protestón. Tom Brown, su compañero en el club de ajedrez, asegura que era muy detallista y grata más. No esperabas estar de vuelta tan pronto, ¿eh? Cuando trabajaba en esta sección nos daba miedo desmontar estos aparatos. Los cables son muy viejos. Somos el comprador número uno de tubos de vacío del mundo. El único comprador de tubos de vacío en el mundo. No logro entender por qué no han modernizado el sistema. Lo intentaron. Adjudicaron la renovación de software a una compañía externa. Después de gastarse 3.000 millones, aún no habían encontrado nada mejor, así que lo anularon. ¿No encontraron nada? Nada de nada. 3.000 millones de dólares. Eh, eche un vistazo. ¿Dónde? Ve esta pieza de ahí. Hay ojin en los puntos de contacto de los cables con el ventilador. Son piezas viejas, ¿no? Sí, excepto esta de aquí. El ventilador está demasiado limpio. Es una pieza nueva. ¿Podemos saber cuándo la cambiaron? Todas las piezas tienen un número de serie que se anota en el registro de mantenimiento. ¿Te importa si me lo quedo? No, en absoluto. Tal vez me considere uno más de los que le preguntan sobre el paradero de Henry Drake. Y si no sabe dónde está o miente al respecto, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy policía, ni del FBI, ni de la FAA. Yo solo quiero saber qué le ocurrió al vuelo 1025. De modo que, si habla con el señor Drake, por favor, ¿querrá decirle que soy su única esperanza? Le sonará ridículo, pero él sabrá a qué me refiero. Kim, este es el registro de mantenimiento de la central del medio. ¿Podrías examinarlo ahora? ¿Examinarlo? ¿Qué he de buscar? No lo sé, cualquier cosa anormal. John, fue un error humano. Lo sabes. Examínalo. Gracias. John. ¿Sí? En la central del medio oeste no está registrado esto. ¿No saben cuándo lo instalaron? ¿Ni la fecha en que lo envió el fabricante? No lo saben. Así que en la central del medio oeste no existe constancia de esta pieza. Esto no me suena a error humano. No. Póngame con Frank Wyatt, por favor. Déjalo de una vez. ¿Quieres? Estoy harto. De todos modos, sé lo que vas a decir. No puedes comparar a los Bulls del 94 con los Celtics del 83 o con los Lakers del 88. Se jugaba de otro modo. ¿Y a mí qué? No es culpa mía. No digo que sea culpa tuya. No te lo tomes así, hombre. ¿Sí? ¿De parte? Un momento. Karen, es para ti. Es alguien conocido. Va por la pensión, pequeña. Tú lo sabes. Me dais dolor de cabeza. Diga. Karen, soy yo. Henry. ¿Dónde estás? Solo quiero pedirte un favor. ¿De acuerdo? Karen, ¿querrás hacer algo por mí? No vayas a trabajar a la central el miércoles. Y no cojas ningún vuelo. ¿Qué pretendes? Haz lo que te digo. El miércoles no vueles ni vayas a trabajar a la central. Henry, ¿quieren ayudarte? Asígnale un número de registro y mándaselo a Paul Roth. Enseguida. Gracias. Creo que Henry trama algo. ¿Qué? No lo sé. Me llamó y me dijo que el miércoles no fuese a la central ni cogiese ningún vuelo. ¿Este? ¿Este miércoles? Dentro de dos días. ¿Le dijo por qué? No. Es la víspera de Acción de Gracias. Disculpe. Le dijo que no fuese a la central ni cogiese avión alguno. Lo interpreto como una seria amenaza. Tú no conoces a Drake. No es más que un bocazas. Tú fuiste el primero en acusarle de desconectar el sistema. Pero ahora ya no trabaja aquí. Mientras no esté, no supone ningún peligro. ¿Existe alguna posibilidad de que entre aquí? ¿Cómo? Las instalaciones están vigiladas las 24 horas. Hemos cambiado los códigos de seguridad. Hemos avisado al FBI. Nos lo tomamos muy en serio. Tú ocúpate de la investigación y nosotros nos ocuparemos de Henry Drake. De acuerdo. Bien. Vamos allá. Clave de acceso. Un nombre. Jim. Hey. Martes 25 del 11 del 97, 4 de la tarde. Mantenimiento desde Chicago Internacional. Su petición ha sido enviada. Detectar anomalías. Cuenta. Su petición. No ha aparecido nada extraño en las entradas, excepto en dos. Esta se hizo hace tres meses, el 8 de agosto. Revisar pantalla, comprobar presentación de datos, resultados aprobados. A simple vista todo parece normal. La caligrafía es la misma, la tinta es la misma, el número de identificación de la pantalla es 5, 3, 2, 1. Pero con infrarrojos, la cosa cambia. Tiene el mismo aspecto salvo el número de identificación de la pantalla. 5, 3, 2, 1 se convierte en 5, 8, 2, 7, 3. Manipularon el 3 para que pareciera un 8, el 1 un 7 y luego añadieron un 3. 5, 3, 2, 1. La pantalla de Drake. ¿Y la otra entrada? La misma queja, la misma revisión, también aprobada. No lo pierdas de vista. John, tenías razón. Sabía que lo encontrarías. Gracias, Kim. Mañana tengo el día libre, así que dame un respiro. Una cerveza. ¿Quieres otra? No, gracias. Solo una. ¿De qué quieres hablar ahora? ¿Hay alguna pregunta que aún no me hayas hecho? Sí. ¿Quién cambió dos entradas en el registro de mantenimiento? No puedo ayudarte. Yo creo que sí. Y no voy a marcharme hasta que lo hagas. Gracias. Escúchame. He cooperado contigo. He contestado a todas tus preguntas. Así que no te permito que vengas aquí y me acuses de algo que desconozco por completo. ¿Las cambiaron antes o después del accidente? No sé de qué estás hablándome. Vaya. Para vosotros son unas simples manchas en el papel, ¿verdad? Tú no sabes lo que creo. Ni tú ni yo podemos devolver la vida a esas personas. ¿Las cambiasteis antes o después del accidente? ¿Por qué iba a saber yo algo de las entradas en el registro de mantenimiento? Porque eres el supervisor. Solo tú y el técnico tenéis acceso a él. Entonces deberías hablar con el técnico. He hablado con él. Ya sé que lo hiciste, pero no sé por qué. Llevo 30 años en esto. Si le ordeno a un subordinado que haga algo, lo hace. Si un superior me ordena que haga algo, lo hago. Así es como funciona, ¿vale? ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? ¿Quién te ordenó que cambiaras las entradas? Con Frank Wyatt, por favor. Soy John Dandy. Sí, entiendo. Podría decirle que se reúna mañana conmigo en el lugar del accidente. Es urgente. Gracias. Que no despegue ningún avión. Cierre el sistema el miércoles o lo cerraré yo mismo. Henry Drake. Aeropuerto de Stafford, Aurora, Illinois. 11.50 de la noche. Genial. 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 El sistema entero está frito. La antena del repetidor, la consola, la radio, todo. Nunca había visto nada parecido. Gracias, George. ¿Cómo se destruye un sistema? Con RFAE. ¿Cómo dices? Radiofrecuencia de alta energía. Lo utilizaron en la guerra del Golfo. Destruye las comunicaciones, el radar acaba con todo. ¿Nombre? Jim Hale. Identificación. ¿Mantenimiento de Internacional? Sí, señor. ¿Sabe dónde aparcar? Lo encontraré. Ya puede pasar. Jim Hale, de Internacional. De acuerdo. Sí, aquí está. Sería tan amable de firmar. Claro. ¿Cómo está Jenny? Jenny Glass. Está muy bien. Ahora trabaja los fines de semana. Salúdela de mi parte. Lo haré. Tiene el código, ¿verdad? No, creo que no han cambiado desde la última vez que estuve aquí. ¿Puede ayudarme? Claro. Faltaría más. Acompáñame. Muchas gracias. Y salude a Jenny. Lo haré. Gracias. 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 Hola, ya estoy aquí. ¿Qué querías enseñarme, John? ¿Alguna vez habías estado en el lugar de un accidente? No. Tiene un olor especial. Cada lugar tiene un olor característico. No puedes librarte de él. Quedas impregnado. En la ropa, en el calzado. No me acostumbro. El 757 no explotó a causa del impacto. La parte trasera se desgajó durante la caída, pero no llegó a explotar. Cayó dando vueltas... Dios mío. ...durante dos minutos. Todos llevaban los cinturones y estaban vivos cuando chocó contra el suelo. Dos minutos. ¿Puedes imaginar cómo fueron esos dos minutos para los pasajeros? No. No puedo, John. ¿Ves este ventilador? Es parte de una pantalla. Y tiene como única función enfriar la unidad. La noche del accidente, un pequeño cable conectado al ventilador se rompió y este dejó de funcionar. Eso hizo que el generador se recalentara y se apagase la pantalla. Cuando esto sucedió, el bloque de datos desapareció y el controlador dio una información equivocada al piloto, lo cual provocó el choque de los dos aviones y la muerte de muchas personas, incluyendo a una mujer a la que yo amaba. Todo fue culpa de esta pieza. ¿La reconoces? Pertenece a la pantalla de Drake. La cambiaron la noche del accidente. Deberían haber recambiado meses antes cuando Drake dijo, ¡Eh, algo le pasa a mi pantalla! Pero, ¿quién iba a escuchar a un tipo como él? Después del accidente, alguien le hizo caso y cambió la pieza. Y destruyó los informes que él había presentado. No se avisó a la NTSB. No se dijo nada cuando acusaron a un hombre inocente, ni tampoco cuando perecieron 185 personas. Un momento, ¿crees que si hubiese sabido que eso iba a ocurrir, me hubiese cruzado de brazos? El hecho es que dejaste que ocurriera. Yo no lo sabía, John. Tú no lo entiendes. Bien, dime, dime qué es lo que no entiendo. Todos los días, todos y cada uno de ellos, tengo la responsabilidad de mantener miles de aviones en el aire. Ese es mi trabajo. Si los pasajeros esperan más de 20 minutos en la pista de Chicago, la culpa es mía. Pero mi control del espacio es limitado. Hay muchos controladores, muchas pantallas, muchos técnicos e instrumentos. Las cosas fallan. Pero tengo que conseguir que los aviones sean puntuales con un sistema que intento mantener a flote. Ya sé que no está bien. Hacemos lo que podemos. Pero si no está bien, ¿por qué lo proteges? Porque eso es lo que se debe hacer. Frank. Sí, con Bill Kennedy, por favor. Soy John Dunley. Esperaré. Carta a los pasajeros que viajan en avión. Firmada por Henry Lord Drake. Mañana no cojan ningún avión. Si el control de tráfico del Medio Oeste no está cerrado mañana a las 8, lo cerraré yo. Solo pretendo salvar vidas. Me da igual la hora que sea. Hacedlo, hacedlo inmediatamente. Cubran un radio de 3 kilómetros alrededor de la central. ¡Vamos, vamos, vamos! A todas las unidades en servicio, pónganse en contacto con la central. Hay una emergencia en la zona del aeropuerto. Ben, entre, le están esperando. Se necesita el respuesta para el servicio de vigilancia. Yo propongo que hagamos lo que dice. Se nos acaba el tiempo, señores. ¿Qué dice el departamento de transportes? He hablado con ellos hace una hora. La decisión es nuestra. Si cerramos la central, ningún avión podrá despegar la víspera del Día de Acción de Gracias. Dejaremos que eso ocurra. Sería un caos. Ya lo es. Tenemos retrasos de dos horas. Vuelos cancelados. Teléfonos colapsados. Los aeropuertos son un desastre. Cerrémoslos. Es cuestión de prioridades. Comprendo que quiera actuar con precaución. Yo haría lo mismo, pero la amenaza no es suficientemente clara. Que no lo es. Su nota dice que si no inmovilizamos los aviones, cerrará el sistema. ¿Cómo? No puede entrar en el edificio. Ni siquiera yo podría entrar y no puede hacer nada desde el exterior. Un sistema de protección bloquea frecuencias. ¿Hasta cuánto, Frank? ¿10 gigahercios? El radar está fuera, vigilado. ¿No le importaría que su esposa tomara un avión? No se trata de eso. Yo creo que sí. A menos que Drake sea un genio, me cuesta creer que pueda cerrar el sistema. Francamente, no puede impedir que 15 millones de personas viajen la víspera de Acción de Gracias. No puedo hacerlo. Es un genio, Roger. Inmoviliza los aviones. Diga. John, será mejor que cojas el teléfono. Diga. Voy a cerrarlo. Les doy cinco minutos. Está aquí. Tenemos cinco minutos. Disculpe. Cuidado, es una emergencia. Comprobar los enlaces por microondas en el tejado, ¿de acuerdo? Seguro. Henry. No dé un paso más. Quédese donde está. ¿Por fin alguien va a escucharme? Sí, le escuchamos. Todos. Pero aún no han cerrado el sistema, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Voy a cerrarlo yo. Ve esto. Puedo freír todo el sistema. Tardaría más de una semana en hacerlo funcionar de nuevo. ¿Y qué me dice de los que ahora están volando? ¿Eh? ¿Qué será de ellos? No puedo pensar en ellos. Pues, debería hacerlo, Henry. ¿Quiere que muera más gente? ¿Cuántos inocentes más tendrán que morir? ¿500? ¿1000? ¿2000? No, no, no se acerque más. Quédese dónde está. Vaya, ¿va a matarse a sí mismo? ¿Y a mí? ¿Pero por qué? Usted es inocente. Lo he probado. Miente. Había un fallo en el sistema. Lo encontramos. Y le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para solucionarlo. No puede solucionarlo. Tal vez no, pero... Pero al menos puedo intentarlo. Y necesito su ayuda. Henry, no deje que esas 185 personas hayan muerto en vano. Procure que su muerte sirva para algo. Yo, yo no. Haga que sus familias crean que algo bueno surgirá de su tragedia. Yo, yo no. No las prive de ese consuelo. Ni a mí. Yo no maté a esa gente. Yo no maté a esa gente. Yo lo sé. Yo solo... Yo no les maté. Yo no les maté. No maté a esas personas. No maté a esa gente. 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 Te llamaré dentro de dos días. Bien, que pases un buen día de acción de gracias. Tú también. Esta vez será diferente, ¿verdad? Eso espero. Claro que sí. Pasadero, siempre rétela. Por favor, ponérgase con sus familiares en la Alantaba. Cuarta, número uno. Pasadero, siempre rétela. Por favor, ponérgase con sus familiares en la Alantaba. Cuarta, número uno. El año pasado viajaron 600 millones de pasajeros en los vuelos de Estados Unidos. Según las previsiones, para el año 2010 se alcanzarán los mil millones de pasajeros. Cuarta, número uno. Cuarta, número uno.